Y hay preocupación entre la comunidad que usa el transporte público luego de que una mujer fuera atacada mortalmente con un arma blanca en la estación del metro de Universal Studios de Universal City, como les comentamos ayer. Y Balbino Avilés nos tiene la información. Balbino, a pesar de que el agresor ya fue detenido, para los usuarios continúa la incertidumbre. No es así, cuéntanos. Con más presencia policial, amaneció hoy la estación del metro donde en la plataforma B, una mujer latina fue apuñalada mortalmente. El sospechoso fue capturado minutos más tarde e identificado como Elliot Knowden y que, según el equipo de investigación de NBC4, tenía un historial criminal. Arrestado por cargos menores en febrero de este año en Santa Mónica, en enero en Hollywood y en noviembre de 2023 en Banais. Además, en el año 2019 estuvo cinco días en la cárcel y recibió tres años de libertad condicional. Y miré a él que arrestaron y yo la verdad que son como tres veces, tres ocasiones, más de tres ocasiones que yo lo miré, pero dos veces de esas caminaba yo y él caminaba como agresivo y siempre hablando cosas. Obvio, yo no me voy a quedar parada, me alejé para donde hay gente y la tercera allá abajo en el metro una vez aventó algo. Lupita se salvó de milagro, asegura, al identificar a este presunto asesino, donde los ataques han sido el peligro para quienes viajan en los trenes y autobuses de metro. Yo veo que están los policías, ¿verdad? Y yo de nuevo a veces yo veo, miro que allí abajo están los hombres y entran y salen con nada, ellos ni pagan. Uno que paga le andan checando la tarjeta. La agencia Metro en un comunicado dijo que elementos de seguridad brindaron auxilio hasta que arribó el personal médico. Metro extiende sus condolencias a familiares y amigos de la víctima. Se sabe que la fallecida venía de su trabajo e iba rumbo para su casa cuando fue atacada. Se han querido navajear, un poco de todo. Aquí está bien peligroso, la policía no quiere hacer nada. Definitivamente, tanto para la agencia del transporte como para los usuarios, ahora lo más importante es la seguridad. En redes sociales, algunos familiares han identificado a la víctima como Mirna Sosa, aparentemente originaria de Nicaragua. Esta información aún no ha sido confirmada por las autoridades. En Universal City, Balbino Avilés, Noticiero, Telemundo 52.